Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anime Live. Yo soy Pop Machine. Y aquí se ve que más gente no olviden como siempre de entrada las nuevas personas que llegan suscribirse. Muy felices porque acabamos de llegar a los 60 mil suscriptores. 60 mil personas es ya más que un estadio la verdad. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan aquí en Animal. De verdad tantos comentarios tan lindos. De la gente que nos dice pucha son el mejor canal de reacciones. Me encantan los análisis que hacen. Bueno a los nuevos que llegan aquí o las que no se han suscrito. Bienvenidos a esta familia. No olviden suscribirse para estar pendientes y que les lleguen todos los videos en primicia. Bueno Maluma viene con The Weeknd con un lanzamiento bastante inesperado que es How The Remix. Muy raro. No porque no esperáramos el remix sino porque no esperábamos a The Weeknd. No eso es muy extraño. Entonces yo siento que ha sido un momento bastante lleno de sensaciones encontradas porque estamos muy felices por los 60 mil. Estamos muy confundidos con The Weeknd en Hawaii Remix y estamos muy tristes porque Nick Melo no pudo estar hoy con nosotros. Entonces él pero les mando un mensajito. Les mando un mensajito. Hey que tal familia aquí Nick Melo. Quiero contarles que estoy muy triste porque no puedo estar en la reacción de hoy. Resulta que es muy pero muy probable que tenga COVID. Sin embargo pues nada quiero invitarlos e invitarlas a que si se quieren llevar los audífonos de Animal vayan ya mismo a darle pre-save a mi próximo sencillo Fiverr. Aquí abajo en el comentario Pineado pueden ser de ustedes. Vamos a regalar un par personalizados por Pop Machine. Así que vayan ya mismo porque están brutales y están increíbles. Y bueno espero verles pronto. Los amo y las aguas. Chao. Bueno gente ese fue el mensajito de Nick para ustedes. Entonces les dejamos abajo el link Pineado para que participen en el giveaway de los audífonos que estamos haciendo. Es muy sencillo. Tienen que ir al link. Seguir los pasos que aparecen ahí que son muy muy fáciles de hacer y participar inmediatamente. Apúrenle, apúrenle porque son pocos cupos. Entonces los que se queden por fuera pues no estaría tan cool. Entonces apúrenle y bueno pues nada comencemos a ver esto. Dale play a Hawái Remix. Está adelantado. A ver. Listo. ¿Qué se iba a decir? La misma iluminación del cover art. De Papi Juancho. De Papi Juancho. No de Hawái pero cuando sale Hawái era diferente. Ah bueno no sí. De la fotografía. Ay pero si es la misma modelo. ¿Sí? Sí. Es la misma modelo. Bueno hay ya ticos curiosos para las personas. Bueno ahí se establece como una continuidad. Papi Juancho. Ah no. Papi Fincho. Fincho? Fincho The Weeknd. Ah Papi Fincho. Uy Papi Juancho con Papi Fincho. Papi Juancho con Papi Fincho. Epa. Entra The Weeknd de una cantando en inglés ¿no? Con una melodía inspirada en la original pero no igual. No es igual. Más tirada obviamente a los melismas que hace The Weeknd y como la interpretación de él. Va sonando bien. Vamos a ver. Eso es muy The Weeknd. Muy muy muy. Yo creo que ese melisma exacto ya lo ha hecho en otra canción. Sí, sí, sí. Eso. Bueno. No me acuerdo en este momento porque a veces es confuso cuando uno está reaccionando aquí cómo acordarse puntualmente de qué canción. Si usted sabe la canción a la que pertenece. Ese mismo melismita. Ese mismo como arreglo melódico. déjennos abajo en los comentarios ahí para que la otra gente se entere. Otra vez. Como el precoro. Eso también lo hemos oído. Como es muy parecido. Es el mismo melisma ahorita. De pronto es algo que hace mucho. Full protagónico de Weeknd hasta ahora ¿no? Total. Le dio el spot completamente a lo cual tiene sentido pues porque Weeknd es una estrella pues mundial y se está montando en este Dynamics que pues de alguna forma es un poco ajeno a su territorio. Sí. Muy muy tangible la internacionalización de Maluma. O sea ya está apuntando duro al mercado anglo. Lo toca. El mismo Balvin que ha logrado llegar a territorios internacionales digamos con ciertas apuestas le comentó en el post como buen ahí, como buen movimiento le puso. Bien, bien por el señor Maluma. Si el rey del Balvineo te celebra el Balvineo. Bueno, aquí ya un minuto ¿no? Va a entrar el coro se supone. Ya según la estructura original de la canción. ¿Entra Maluma o entra el fincho? Uff. ¿Entra Papiwancho o Papiwancho? Ok, ok. Porque pues es como lo que pasa con estos featureings un poco más internacionales como que le dan mucho spot al artista invitado pues por obvias razones y como que la gente le rompió un poco la cabeza cuando escuchan por primera vez el coro pero cantado. No sé si en mí entra Bad Bunny, creo que entra Drake también si no estoy mal. Sí, creo que sí. El primer coro. Como que eso le rompe la cabeza a la gente. Puede que no me falta nada aparentemente nada. Y en español papá. Bueno, el español de The Weeknd. Bastante bien. Bien, bien, bien. Tengo que decir algo y no quiero que me maten los fans de The Weeknd pero pierde potencia la entrada del coro. Pierde un poquito de potencia, sí. Es que a ver, Maluma ya tiene la interpretación muy renguer tonera y como muy urbana latina que pues, pero pues sí, te genera. Obviamente esto ya está súper comprado, esta entrada del coro y las melodías y la letra ya pues está más que comprado que ha sido una canción supremamente exitosa, tal vez de las más exitosas de los últimos años en Maluma a nivel del tiempo que llevaba de lanzamientos, hay que decirlo, pero me parece que de pronto pierde un poquito pero sí gana como en que te rompe la cabeza, no sé si me va a entender. Total, además, además que la intención que le han comprado de The Weeknd es esa intención susurrada, íntima y es muy difícil darle potencia a eso porque que están como a lados opuestos ahí como del espectro, no son tan compatibles una cosa con la otra. O sea, ya mucho tiempo sí, Maluma. Siento como que está mezclada distinto. Sí. O sea, siento la voz de Maluma menos presente en este remix que en... ¿Será que le gustará un poco más a lo de The Weeknd como para que tuviera una... Sí, tal vez. ...similitud de como sonora que no afectara tanto? De pronto. Puede pasar. O sea, tomo parecía en el anterior video. No entiendo, o sea, como que quieren darme una historia en el video, pero pues como hay tantas tomas protagónicas de The Weeknd y de Maluma, no sé entender muy bien la narrativa. Ya va un minuto 46 en la que narrativamente no se cuenta mucho, entonces... No ha pasado mucho, pero si está, o sea, es como más unas tomas ahí como sentimentales y emocionales más que tal vez otra cosa. ¿Entra el primer verso? ¿Entra todo tu seguidor de Maluma? Sí, sí, sí. Que los tiempos de ahora son mejores, no creo que cuando te llames me ignores. Muy buenas tomas la que hicieron hasta chino. Me parece que estas tomas, estoy seguro que son del video anterior. ¿Sí? Me suenan mucho. A mí no me suenan tanto. No te suenan tanto y me suenan mucho. Bueno, la audiencia que cree, la audiencia que cree. A mí estas tomas así con la vieja encima de Maluma y todo esto, me suenan mucho el anterior video. ¿Será? Me suenan muchísimo. Bueno. Pero bueno, la audiencia, ¿qué opina? Pero eso, a ver, hay algo raro ahí porque yo creería que en ese spot se tomó la foto fija que se usó para el cobrar de Papi Juancho, pero eso diría, o sea, si uno dijera que eso es así, sería porque este Junte está cantado desde hace un montón de tiempo. ¿Por ahí un año o algo así? Pues, pucha, no, pues tampoco un año, pero un año. ¿Seis meses? No, madre, álbum se hizo en cuarentena, por ahí unos cuatro o cinco meses. Puede que sí, puede que no te haga falta nada. Puede que sí, la verdad. Yo creería que no, yo creo que es más un intento de réplica, pero pues, bueno, o sea, me parece que cualquier suposición es válida. Pues que igual en esto va a haber un presupuesto muy alto, ¿no? Sí, total. O sea, se puede replicar perfectamente. Ese pasito. ¿Cómo? Raro ese paso en un reggaetón. Sí. Pero pues es que yo también. ¿Está un brand con The Weeknd? Sí. Pero es que yo creo que también el reggaetón desde afuera se consume muy diferente a como lo consumimos nosotros, que pues consumimos reggaetón todo el día, todos los días. Claro. Es como, es como más algo más, ¿cómo se podría decir eso? Como medio exótico de alguna forma, más raro de consumir para las personas, como que es divertido de alguna manera para las personas del extranjero, yo creo, pues, no sé. ¿Qué pasito estuvo acá, no? Bueno, pero duví que le metió al bailecito. Una cosa rara que yo te he comentado a ti es que la estructura de esta canción es bien curiosa porque solamente tiene dos coros. Pero es un, o sea, son secciones muy largas por el tiempo de la canción y por la duración de cada repetición del coro. Porque por lo general cuando hacen esto, de pronto solamente dejan una vuelta de coro para que la canción pueda tener tres coros, pero en este caso repiten las vueltas del coro que son bien largos, o sea, cada coro es bien largo y cada vuelta del coro es súper larga. Entonces como que a nivel estructural no tenía mucho sentido dejar tres coros, sino que tenía nomás dos. Eso es bien que mal, un dato interesante para la audiencia a nivel de... Eso es muy escaso, la verdad, es muy, muy escaso. De entrada es raro un coro tan largo, porque este coro dura como el doble de lo que dura un coro normal y si lo repites pues termina durando pues como cuatro veces lo que dura pues como una vuelta de coro normal. Entonces es como... Es curioso, es curioso. Puede que no te haga falta na' aparentemente na' Ven, eso sí era una toma del anterior video. Sí, 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 eso sí. No, yo sí creo que usaron tomas. Bueno, vale. Estoy cada vez seguro. Pues por la memorabilidad de pronto que tiene la gente también, supongo que eso ayuda como a... Tú sueles tener mejor memoria que yo en ese sentido. No, esa anterior sí. Uy, se nos fue la calidad. También tenemos que... Uy, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que es que a 1040. Espéreme, espéreme, espéreme ahí. No se me ajuste, gente. No se me asuste. Y mientras tanto, mientras se solucionan aquí los problemas youtuberísticos. Los invitamos a suscribirse. No solo a suscribirse a este canal, sino que también vayan a seguir nuestra playlist en Spotify donde tenemos todos los... Todos los shots. No. Tenemos todos los hits internacionales. Todas esas canciones que se van virales. Todo lo que está arriba y va para arriba. Entonces, pues bueno. Ahí los esperamos en la playlist oficial de Animal. A ver, a ver, ¿qué más con Hawaii Remakes? Uy, está quemando ahí la cámara. Ay, sí. ¿Por qué el amor no se compra con nada? ¿Cuál es la magia de Hawaii realmente? O sea, ¿por qué esta canción se pegó tanto? Seamos honestos. Yo no sé, pero... Esa entrada de Picarda del coro de... Yo siento... Fue mal humo con Neymar. Esta canción... Esta canción... A ver, a nivel de canción... Como que comparte cosas contusas. ¿Sí? No solo los compositores. Sino también como... Ambas tienen una... Una anacruza muy parecida. Taca, 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 taca. Sí, la entrada del coro para la gente del común. Sí. La entrada del coro es muy parecida. Se anticipa, revienta duro en ambas. Y en ambas como que el coro no te suelta. Como en otras canciones como... No sé, ella se preparó. Ella se preparó. Ahí uno ya sabe que ella se preparó. La primera frase de estas... De estas dos canciones de Tusa y de Hawaii no te revela toda la historia. Tú tienes que escucharte todo el coro para revelar toda la historia. Y eso es como novedoso en el pop. Es como narrativo. Sí. Interesantemente. Puede que no te haga falta nada. Absolutamente nada. Hoy de vacaciones, mis felicitaciones. Digo muy lindo en Instagram. O sea, como que te echa un gran bloque. Es el texto que es el que te contextualiza en una historia. Hay algo interesante de esto. Que bueno, ahorita lo voy a comentar para seguir. Pero para complementar eso. ¿Qué? ¿Qué? Hay una faceta muy interesante de Maluma en Papi Juancho en el álbum. Que es el Maluma un poco más desde el sufrimiento. Que no lo habíamos visto. Y me parece que conectó mucho con las personas. Todas las canciones que se pegaron son canciones un poco de desamor y de sufrimiento. No a nivel como de tanto, tanto sufrimiento más de desamor. Digamos, pues, Parse es una canción muy top. Fue tu culpa, me salite. Como de, la vieja le está quedando mal. Hawái también es así. Madrid también habla un poco de sensibilidad. De sufrimiento. Y mira que si uno se pone a ver antes con una canción como Corazón, ¿sí? Sí. Como esta canción. La canción habla de un desamor. Sí. Sí. Pero mi amor no hay problema. Pero mi amor no hay problema. Y digamos, si uno echa de ahí para atrás como que, como que ante el sufrimiento Maluma había sido más bien positivo. Sí, sí. Pero ahorita ya hablamos de un blue Maluma. Sí, un Maluma un poquito más. Pero sí, un poco más aterrizada la realidad que vive la mayoría de personas que pues son decepciones amorosas. Sí. Esa es la realidad. Y la gente conecta mucho con el desamor y me parece que esta nueva faceta de Maluma conectó mucho con las personas y Hawái sí tal vez va a ser la canción que represente como este momento histórico, por lo menos a nivel de esa narración. ¿Qué está botando ahí? Uy, botó el anillo. Botó el anillo. El señor Maluma. Espérate, espérate. Mira a ver qué hay en esos segundos. Jesse Terrero, colaborador clásico de Maluma. Que la otra vez nos quedó mal a Nicky a mí. Hay que decirlo que el señor Maluma se ve muy guapo en esa foto. Sí, no, paíla. Pues es que Maluma, Maluma sí es un hombre, es el reggaetonero pues por excelencia. Es un hombre hermoso que las, más deseado por las mujeres. Bueno, Hawái, Hawái Remix. Esto fue Hawái Remix. No olviden, gente, suscribirse. Vamos a tirar nuestros comentarios finales antes de cualquier cosa. Bueno, voy a comenzar rápidamente con unos bullet points ahí como para cerrar esto. Me parece que es un golpe de opinión muy estratégico para Maluma. La verdad. Hawái, Jan. Pues puede seguir chupando atención obviamente porque es una canción muy importante y tiene un reconocimiento muy amplio. Es difícil que este remix supere en números a la canción original. Lo siento casi imposible. Pues es que también. Porque la canción original ya está viajando demasiado bien y es tal vez, es uno de los hits más importantes desde el año a nivel de números. Tal vez si no es el más importante. Pero si es un golpe de opinión hacer una canción con The Weeknd. Es el primer artista latino que hace una canción con The Weeknd. Y The Weeknd hay que hablarlo. Es un artista mundial. Es un artista mundial. Es un artista que llena estadios, que llena venues, que va a festivales en todo el mundo. Que mueve streaming como un verdadero. Mueve streaming durísimo. Tiene un público, un core fan súper, súper como fiel a él. Y tal vez para los core fans de The Weeknd es curioso oír esto, ¿no? Como que ver este tipo de engranaje de él metido en una apuesta completamente diferente a su música. Puede ser interesante y sí le ayuda a él también a refrescarse un poco a nivel artístico. Como que The Weeknd de alguna manera ha ido refrescándose. Como que ha ido haciendo sus cosas, sus apuestas diferentes. Pero pues ya no tiene el momentum tal vez que tenía en otro punto histórico. Y me parece que este remix le ayuda un poco a generar ese hype nuevamente en la industria latina. Y frente a los latinos como, uy, The Weeknd con Maluma, qué locura. Y para el mismo Maluma es súper positivo. Porque pues The Weeknd es una persona como que aquí también se admira mucho en la cultura latina. Y como que tiene cierta apreciación. Porque como que ha construido una marca artística súper fuerte. Entonces tengo que decir que el remix, a ver, no me sorprende como a nivel de que como, uy, Dios mío, me revolucionó la canción. Pero sí me sorprende definitivamente el junte. Y lo que esto puede generar en la cultura, por lo menos de el reconocimiento de ambos artistas a nivel mundial. Que pues es algo importante. Bueno, estoy muy de acuerdo con todos los puntos de Serge. Siento que, a ver, sí, o sea, como que si a uno le hubieran dicho, Hawái de Maluma viene con un artista anglo. Yo creo que The Weeknd hubiera sido una de las últimas opciones que a uno se les hubiera ocurrido. Y por eso mismo también como que con el solo nombre que a uno le digan, Hawái Remix con The Weeknd uno ya quiere escucharlo. Total. Uno quiere escucharlo porque es poco predecible. Y otra cosa, a ver, otra cosa que quería decir sobre la canción es que yo creo que esta canción desde el mundo anglo se lee muy diferente que como se lee desde el mundo latino a nivel como de cómo decodifica uno la canción. Porque es que, digamos, cuando uno la escucha muy desde el reggaetón y muy desde Hawái sin el remix, es como pintoresca, extraña, rara, pero de alguna manera cuando uno escucha a The Weeknd cantar sobre el instrumental y se enfoca solo en la música, como que el instrumental sí es como medio gloomy, medio como que el dembousito no es tan aletoso en el intro. Y uno dice, ¿esto puede combinar con The Weeknd? O sea, no es una cosa como Medellín de Maluma con Madonna que uno dice, ¿qué es esta cosa tan extraña? Es súper raro. Es una cosa que de verdad la voz de The Weeknd combina. Entonces yo siento que desde el mundo anglo la gente va a leer esto más como desde The Weeknd que desde Maluma. Y eso genera una dualidad extraña en la canción y bien interesante. Siento que sí abre muchas puertas. Y pues no sé, yo creo que el gran highlight de esto es el junte a nivel estratégico, a nivel de cómo va a impactar esto, la cultura, los números, cómo esto sigue como estableciendo un puente ya muchísimo más sólido del mundo anglo que ya como que no se cuestiona. El mundo anglo está mirando hacia Latinoamérica, está mirando hacia los artistas latinos y los está viendo como pares, cosa que me parece absolutamente genial, cosa que empieza a generar como una, si uno suma también la industria coreana a esto, como una gran escena como multicultural, multidiomática y que yo quiero ver eso ocurriendo en el mundo. Entonces cada vez que hay pasos que acercan a eso, pues me emociona mucho, la verdad. Bueno gente, nada, estas son nuestras opiniones sobre Hawaii Remix. Igual déjenos ustedes qué opinaron de esta canción, les gustó o no les gustó. En los comentarios de abajo no olviden suscribirse, dejarnos su like o su dislike si no les gustó este video. Y ir a seguirnos también ahí en Instagram. Bueno, nada más, yo que todo bien, chao. Los amamos, yo soy Bob Machín. Aquí soy, chao, people. Chao. 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 ¡Gracias!